Con la participación de representantes de América Latina y del resto del mundo, se lleva a cabo el primer curso internacional sobre promoción de derechos humanos y se lo realiza en el Archivo Nacional de la Memoria, ubicado en la ex ESMA, en la ciudad de Buenos Aires. Hay una conciencia y una coincidencia unánime en los tres poderes del Estado, en el impulso de esta política y en el convencimiento que sobre la impunidad es imposible construir una sociedad democrática y un verdadero Estado de Derecho. Que el avance del juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad, lejos de debilitar a los gobiernos democráticos, lo fortalece éticamente y que el proceso de memoria, verdad y justicia también debe ineludiblemente ser un proceso de reparación que exceda incluso los marcos tradicionales de considerar una reparación patrimonial. Las propias sentencias en los juicios tienen un carácter de reparación desde lo simbólico para las víctimas. Deben darse los Estados una política de recuperación de la memoria colectiva, a través de la resignificación de los lugares del horror, a través de la recuperación de los espacios del horror. Este es uno de ellos y así ha sido resignificado a partir de la decisión política de recuperarlos. Tomar partido significa cuando una sociedad se compromete seriamente y tiene el cabal conocimiento de que sin verdad no puede haber justicia, sin justicia no puede haber memoria y sin verdad, justicia y memoria no puede haber ningún proceso de reparación integral. Todos los que estamos aquí no cabe ninguna duda que hemos tomado partido y sobre todo estamos convencidos de que ese proceso de reparación es posible y además lo vamos a hacer, eso es seguro. Evidentemente en este momento uno podría decir que hay un liderazgo argentino en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, de terminar con la impunidad y si bien nosotros no exportamos el modelo, sí compartimos la experiencia. En la medida que esta experiencia se comparte con países de la región con los cuales tenemos una historia común, pero con otros países que han sufrido procesos similares, esto permite una mejor articulación, la creación de redes e ir progresando a nivel mundial en lo que es la creación de una cultura de los derechos humanos y de la erradicación de la violencia política sobre todo. Los logros que efectuó la Argentina en estos años son geométricos en relación a los 30 años anteriores y eso se nota, eso se ve y se ve sobre todo en la inquietud que hay en aquellos países de la región que también han padecido parte del proceso genocida que hubo en el continente, pero su reacción ha sido distinta, o sea, solamente Argentina ha podido y esto realmente es un tema muy interesante, no solo que habla bien de la Argentina como país, sino sobre todo porque se nota que los poderes del Estado lograron superar una cantidad de cosas que históricamente impiden ponerse de acuerdo en temas centrales como es derechos humanos y avanzaron sobre eso y el resultado está a la vista.